No encuentro la lluvia en mi piel No encuentro a nadie en mi piel No encuentro las lágrimas en su piel No encuentro la estancia en tu borrar El día se ha puesto de pie Contagio a su risa y me voy a beber Voy a amar el interior No voy a pasar igual Un poco de acción Propagando a su vida Como si te haga mañana Un poco de acción Propagando a su vida Como si te haga mañana La tierra es muda se ve Como una mujer que no sabe ser Pensando que a los hombres estás tú Porque no es abrazable La sombra de lo que se puede ver Quedó tomando En mi piel Y yo quiero que no hay En los pasos Navarón La tierra es un grito Un poco de acción Propagando a su vida La música y me voy a beber La música y me voy a beber Canto canción Cuando sonida La música y me voy a beber 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 La música y me voy a beber